Mi Prima Mi Prima es del estado de Morelos. Cuando éramos menores me gustaba mucho ir a su casa. No íbamos seguido, era casi una travesía. Vivíamos en la ciudad de México pero al norte, hora y media para salir de la ciudad y hora y media en la carretera. Para aprovechar al máximo la visita nos íbamos en viernes, nos quedábamos dos días y nos regresábamos el domingo. Su casa era tan grande que allá tenía mi propio cuarto. Tenía una bicicleta que era de mi tío pero me la prestaba para salir a dar la vuelta a los campos. Yo tendría 14, mi Prima 15 y mi hermana 16. Esto ocurrió en 2013. No recuerdo muy bien que estábamos haciendo, tal vez algo aburrido. De pronto mi Prima dijo que si no queríamos ir a un balneario abandonado. ¿Estás cerca? Preguntó mi hermana justo al mismo tiempo en que mi Prima dijo. Solo que está muy lejos. Reímos, nos subimos a la bicicleta y nos fuimos atrás de ella. Si estaba lejos, yo le calculo que a unos 40 minutos en bicicleta. Ahora no sé, imagínate caminando. Hubo un momento en que todo lo empecé a ver igual. El mismo árbol torcido, la misma piedra a la izquierda, el mismo charco de lodo. He de ser sincero, yo ya me había hartado y hasta pensé en darme la vuelta e irme de regreso. Tengo que aceptar que valió la pena el viaje. Un balneario o un parque acuático es un lugar que yo creo que no puedes imaginar bien cómo se ve abandonado. Donde suele haber risas, gritos, música, ahora no había nada. Nada se movía tampoco. Todo estaba como paralizado o muerto. Las áreas verdes estaban crecidas de más. El agua que quedó encharcada en las atracciones se veía verdosa. Para nosotros, fue como un sueño. El tren seguía ahí, estaba oxidado y muy deteriorado. Lo empujamos, el sonido que hicieron las ruedas contra las vías, nos provocó un poco de miedo. Fuimos a ver si alguien había olvidado algo en los vestidores. Revisamos las oficinas, los locales de comida, las palapas. Todo había sido risas y diversión, hasta que empezó a caer el atardecer. A nadie, ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi prima, se nos ocurrió llevar algo para alumbrar. Dejamos nuestros teléfonos en la casa de mi prima, pues sabíamos que ahí no habría señal. No nos servirían para nada. Ni las microlinternas de los celulares estaban disponibles para iluminarnos el camino y ayudar a que nos fuéramos. Deja tú atravesar el parque de vuelta hasta la entrada, irnos a casa, andar en la oscuridad total, en bicicleta. 40 minutos de camino, tiempo suficiente para que acabara de caer bien la noche. Al momento aún se veía a nuestros alrededores, solo que con el rápido atardecer, los colores que más predominaban era el café oscuro, el verde oscuro y el negro. Nos apresuramos a salir del parque, sin embargo nos tuvimos que detener porque al mismo tiempo los tres vimos algo. Teníamos que pasar por debajo de un puente colgante, pues en ese puente colgante, había alguien. Era un hombre, estaba un poco inclinado, con el tronco hacia el frente y tomando la cuerda del puente con ambas manos. Nos dijo que no podíamos estar ahí. Disculpe, ya nos vamos, no quisimos molestarlo. Mi hermana pidió perdón como 10 veces, hablaba con los ojos cerrados y aferrándose de mí para no caerse. Mi prima también cerró los ojos y se dejó conducir por mí. Del sujeto no pudimos ver la cara, pero la mirada sí. Era espantosa, claramente la de un hombre muerto. Mi hermana y mi prima querían gritar, pero lo único que le salió de la garganta fueron unos sollozos y como que unos rezos y oraciones. Cuando terminamos de avanzar, pasamos por debajo del puente, escuchamos que las tablas crujieron y que por tanto, la persona se había cambiado de lado para seguirnos viendo. No vuelvan a este lugar, a menos de que me vengan a ver a mí. Terminó la frase y los tres nos echamos a correr. Llegamos a la entrada del parque. Bueno, a la salida, agarramos nuestras bicicletas y nos fuimos. Efectivamente nos agarró la oscuridad a mitad del trayecto, sin embargo mi prima se sabía muy bien el camino. Además de que la luz de la luna, iluminaba muy bien. Cuando llegamos, mis papás y mis tíos nos estaban esperando para regañarnos. Evidentemente no íbamos a decir que nos espantaron. Dijimos que andábamos cerca, pero que se nos había ido el tiempo mirando las estrellas. En realidad no se veían estrellas porque a final de cuentas, muy lejos de las zonas urbanas, no estábamos. Pasaron en total cuatro meses antes de que regresara a casa de esa prima. Tan pronto como nos volvimos a ver, me dijo que necesitábamos regresar al balneario abandonado. Dijo que le daba miedo ir sola, pero que tenía ya un rato planeando visitar, que mejor que fuéramos los tres juntos como aquella vez. Mi hermana ya no quería ir, creo que yo tampoco. Mi prima no obstante, estaba obsesionada con esa idea. Se supone que como a las tres semanas de que vimos al sujeto en el balneario, mi prima fue a visitar a su bisabuela en otro poblado, y a ella le contó lo del hombre en el puente colgante. Su bisabuela le dijo que era un alma que quería descansar, que hay apariciones que piden compañía, que piden ayuda para ser liberadas, y esas generalmente te premia si les dedicas tiempo y les das atención. No sabes cuánto miedo me dieron esas palabras, creo que eso estaba peor para mí cuando menos. Mi prima insistió mucho en que fuéramos, y no dejaba de mencionar que nos iba a tocar una recompensa o un tesoro, como en las películas. Fuimos hasta allá, esta vez si llevamos linternas, pues mi prima dijo que era totalmente necesario que fuera de noche. En la entrada dejamos las bicicletas y nos acercamos a la puerta. Pensamos que mi prima traía llaves, porque la vimos muy segura de que iba a entrar, a pesar de que estaba puesta la cadena y el candado. Nos tiene que abrir, según le dijo su bisabuela. Se me pone la piel chinita con el recuerdo, efectivamente unos instantes después, el candado se abrió, se cayó al suelo igual que la cadena. Espera, dijo mi prima, falta algo. La puerta se abrió, empujándose sola, hasta que se hizo una abertura suficiente como para que pasáramos los tres. Va a jugar con nosotros, dijo mi prima. Esperamos un poco, hasta que sucedió. Vimos su silueta acá, luego allá, después por hasta allá, y luego, lo sentimos detrás de nosotros. Seguíamos sin ver su cara, solo estaba manifestada su silueta y su mirada. Caminó a un lado de nosotros, dio unos 20 pasos, y en una especie de plaza se agachó, recogió una piedra, se la llevó a la cabeza, luego la pasó por el frente de su cara, y luego en el pecho. Entonces hizo como si se la hubiera metido entre un par de costillas. El sujeto no se movió, nosotros tampoco, luego bajó la piedra de nuevo al suelo, y se marchó. Mi prima se acercó corriendo al centro de la plaza y levantó la piedra. Vimos que se la guardó en la bolsa, pero no entendíamos qué estaba pasando. Regresó caminando diferente, y hablando diferente. Vámonos, es todo. Ni mi hermana ni yo entendimos nada de lo que acababa de pasar, solo estábamos extremadamente asustados. Cierra los ojos y piensa que tú estás en esa situación. En que acabas de ver algo que no tiene explicación. Un espíritu, un alma, una persona, una aparición, un muerto. La persona que te llevó ahí, se ha empezado a comportar bastante extraño, como si no fuera ella misma. Una vez más había que volver cuando la luz en el cielo era mínima. Sabes bien que a veces el atardecer tiene menos luz que la medianoche, sobre todo fuera de la ciudad. Mi prima nos dijo que no nos subiéramos a la bicicleta, porque ella no sabía andar en bicicleta. Nos iríamos caminando, jalando a un costado la bici. Fueron los momentos más aterradores de mi vida, lo juro. Mi prima de repente caminaba más rápido. De pronto se carcajeaba, pero ¿sabes qué era lo peor? Que no se trataba de su voz, no era ella. Digo mi prima porque era su cuerpo lo que veníamos siguiendo. De pronto no sé qué pasó, pero ella volvió en sí. Se puso a llorar, solo lo hizo unos momentos, después se subió a la bici y avanzó. Nosotros hicimos lo mismo, nos fuimos siguiéndola. Llegamos a la casa, solo que esta vez no nos estaban esperando, no sé qué les dijo mi prima. Entramos, subimos a su recámara y ahí nos contó la parte que hacía falta, que tanto nos había confundido y nos tenía espantados. Dice que cuando levantó la piedra que el muerto dejó en el suelo, sintió mucha presión en los ojos como si se le hubieran llenado de arena y de pronto se sumergió en un sueño. Soñó con un hombre que mataba a otro y todo por un reloj, un reloj de oro al parecer. El mayor era el padre y el menor era el hijo. El muerto era el hijo. Ese fue el que se nos apareció, fue el que se metió al cuerpo de mi prima. Ella despertó de ese horrible sueño a mitad de un campo vacío, sujetando su bicicleta y con nosotros dos atrás, sin tener la más mínima idea de qué estaba pasando. Ayudó al muerto a salir de ahí. Por cierto, en ese sueño no había balneario, muchos pero muchos años atrás había un lago en ese lugar. Si ese reloj existe debe ser muy viejo, dijo mi hermana. Mi prima se metió la bolsa al short y de ella sacó el reloj. Ven, les dije que nos iba a dar una recompensa. Ella aún conserva ese reloj. La última vez que lo fue a evaluar le dijeron que no se deshiciera de él, porque su precio está en moneda extranjera. Dos. Mi familia materna es de Coahuila. Mientras que nosotros vivimos en Guadalajara, todas mis tías siguen allá, en un pueblo cercano a la ciudad de Monclova. De por allá, es la historia que te voy a contar. En el año 92 le pasó algo muy extraño a dos vecinos de mi abuela. Ellos dos eran primos. A la familia a la que pertenecían no le faltaba el dinero, así que a ellos nunca les inculcaron el hábito del trabajo de campo. Nunca estaban en casa, siempre andaban caminando por el pueblo, atravesándolo o rodeándolo. A veces se iban a explorar lejos, seguido llegaban a donde estaban unos molinos en medio de la nada. Siempre que iban a los cerros a practicar tiro, pasaban a saludar a mi tía, que entonces trabajaba en uno de esos molinos. Cuando no estaban dando vueltas las piedras del molino, mi tía podía alcanzar a escuchar los disparos a lo lejos. En una de esas ocasiones, algo aterrador les pasó. A esos cerros nadie iba más que ellos, no había que hacer allá ni había nada a lo que le pudiera sacársele provecho. Era una zona muy solitaria donde estos jóvenes iban a practicar sus habilidades de tiro. Esa tarde hizo mucho viento, lo cual ayudó bastante a refrescar el ambiente. Ellos habían terminado de tirar. En realidad se quedaron sin municiones, entonces se sentaron a comer algo que trajeron de casa. Las fuertes corrientes de aire impedían que hubiera silencio. Los troncos de los árboles crujían, las hojas temblaban y las ramas se sacudían. De pronto se serenó un poco y hubo tranquilidad. Se encontraban sentados en un par de piedras lisas en las faldas del cerro, cuando escucharon una sirena. Era un ruido que venía de arriba, de la parte alta del cerro. Ellos nunca habían llegado a la cima, por lo que jamás se habían imaginado que hubiera algo allá arriba. Volvieron las ráfagas de aire, pero el sonido de la sirena se seguía percibiendo, aunque de manera mínima. Caminaron y caminaron hasta que llegaron a la parte más alta. Había una sirena en la parte frontal de un edificio abandonado. Lo primero que pensaron los exploradores fue que se trataba de una base militar. Una base secreta puede estar en cualquier lado, incluso bajo los cimientos de tu casa. Y tú, no necesariamente te vas a enterar algún día. A menos que vayas a donde no te están llamando. Solo había un detalle que provocaba muchas preguntas. Había nula seguridad resguardando el sitio. Cuando entraron, la idea de que era una base militar se empezó a diluir. Era algo así como un laboratorio, un laboratorio abandonado. En esa época, esas cosas sí se escuchaban por allá. Se decía que había sitios de investigación privada o del gobierno, ocultos en la nada. A lo mejor la gente le exageraba un poco al momento de contar la historia. Decían que hacían experimentación con animales e incluso con humanos. Que hacían investigación sobre temas prohibidos o ilegales. Ahora que sabes esto, no te dan muchísimas más ganas de ir a explorar un lugar como este. Claro, siempre y cuando esté vacío. Realmente abandonado. La iluminación al interior era muy buena gracias a un sistema de tragaluces en el techo. Era bastante probable que dicho lugar no contara con electricidad. Por estar abandonado o porque estaba lejos de todo. En el 92, dice mi mamá, ni siquiera los pueblos aledaños tenían electricidad. Contaban estos muchachos que se fueron a recorrer el sitio por separado. Había escaleras pero solo hacia abajo. Parecía haber tres o más pisos de profundidad, literalmente al interior del cerro. Ahí estaba muy oscuro, ahí no fueron. El lugar era muy grande, muy extenso, muy silencioso. El viento afuera hacía silbar los tragaluces. Cuando se volvieron a encontrar, uno le dijo al otro lo que había visto. Mesas de operación, jaulas, cámaras de refrigeración, celdas, camas con cintos para restringir al paciente, cámaras de observación y algo muy cercano a una cámara de torturas. Estaban sorprendidos por lo que habían encontrado en el cerro. Sin embargo, había algo que a los dos se les ocurrió mientras exploraban por separado. Era un lugar abandonado, pero no era un lugar abandonado. Todo estaba dispuesto de tal manera para que pareciera que lo estaba. En ningún lado había polvo. La mayoría de las cosas estaban arrumbadas, guardadas, algunas fuera de su lugar o tiradas, pero parecía que alguien las había acomodado de tal manera. ¿No pensarías tú que ese primer piso es solo una fachada y lo que verdaderamente yace en su interior está bajando las escaleras? Podría ser, pensaron ambos, ni siquiera tuvieron tiempo de ir a investigar. La verdadera naturaleza del lugar se reveló en ese preciso momento. Se cerró una hilera de tragaluces del final, es decir, que al fondo ya no se veía nada. Aparentemente fue el viento. Eso les provocó bastante miedo pues fue muy inesperado. Cuando entras a un lugar abandonado, te arriesgas a que no esté muy abandonado como parece. De pronto escucharon que se encendió una máquina al fondo. Después la música en una radio. Miraron hacia la oscuridad, intentaron ver si había algo ahí. Ver la oscuridad por un buen tiempo hecha a andar tu mente, la pone a trabajar, a imaginar, a ver cosas que no están ahí. Es muy fácil que después de un rato empieces a ver rostros. Esto hará que tu mente entre en conflicto y de pronto tengas mucho miedo, ya que será imposible saber si esa cosa realmente está ahí o no. Se abrieron los tragaluces y se iluminó el interior, pero no apareció nadie. Era el viento, no podía ser otra cosa. Los tragaluces tenían una especie de cubierta que el aire levantaba y provocaba que se cerrara. A los pocos segundos se bloquearon todos y se hizo completa oscuridad. No se veía absolutamente nada. Estar en ese lugar se sentía como estar bajo tierra. Tenía las ventilas en el techo, pero no contaba con ventanas laterales. Por suerte de los muchachos, esa oscuridad no duró mucho. Cuando se volvieron a abrir los tragaluces, también se prendió un reflector blanco que pendía sobre sus cabezas. Si había electricidad, a lo mejor ese era el sistema de seguridad, lo que sigue después de que se activa la alarma. Afuera sonó la sirena, pero no como la oyeron al inicio. En lugar de pulso, se escuchó fuerte y de corrido. Dijeron los muchachos que no se pudieron echar a correr. Estaban paralizados, no podían mover su cuerpo, ya no tenían control de él. Uno de ellos le dijo a mi tía que sintió que eso era morir. Irse desconectando del cuerpo y poco a poco de la mente. Pasaron de pensar que tal vez si era una base militar secreta, y al activar la alarma algo los había matado. A pensar en experimentos y en médicos. Inesperadamente se dieron cuenta de que había dos personas con ellos. Los podían ver de reojo ya que ni la mirada podían mover. Viéndolo bien, el reflector que se encendió sobre ellos, era uno de esos que se usan en los quirófanos o en el consultorio del dentista. Estas personas tenían puesto el uniforme quirúrgico. Batas estériles, gorros, mascarillas y guantes. Uno de ellos decía que la imagen de lo que vio a continuación, le provocó un temblor en el alma. El médico, más bien el supuesto médico, se puso frente a él y lo examinó. Sus ojos no eran normales, en cada uno de ellos había doble iris. Además, esa persona no parpadeaba nunca. Resulta que el laboratorio no estaba abandonado, de hecho estaba en plenas funciones. Y ni ellos ni nadie nunca supieron que les hicieron ahí, pues inmediatamente después, perdieron la conciencia y se sumieron en un sueño profundo. Lo siguiente que recordaban era que estaban de vuelta en las faldas del cerro. Eso sí, tenían marcas en el cuerpo que indicaban que habían estado bajo alguna clase de observación médica, si es que se le puede llamar así. Los muchachos llegaron a casa al día siguiente, nunca supieron cómo pasó el tiempo tan rápido. Llegaron mareados y con los ojos rojos, quienes los vieron pensaron que estaban alcoholizados o que habían consumido alguna sustancia. Hongos, lo más probable. En sus cuerpos había prueba de que algo les habían hecho, como te repito, tenían marcas de instrumentos. Aún así, como la gente los vio tambalearse y balbucear, dieron por hecho que se habían ido de parranda. De todas maneras, la mamá de uno de ellos y su abuela fueron al cerro a ver, a comprobar lo que decían. Allá donde dijeron que estaba la estación militar, no había nada. Quedaba un hueco, como si hubieran levantado la estructura y se la hubieran llevado. Como te repito, esta historia se la contaron a mi tía, ella los conoció en persona. Como a los tres meses de que les pasó esto, desaparecieron. La mamá de uno de ellos parecía que se había vuelto loca, ella lo vio desaparecer. Pensaron que la desesperación la estaba haciendo alucinar o perder el control, pero su hija también fue testigo. Despertaron a mitad de la madrugada cuando escucharon los gritos del joven. Lo estuvieron buscando en la casa, pero no lo encontraban a pesar de que él sí las podía ver y las estaba viendo. Entonces, les volvió a gritar desde donde menos se lo esperaban. El muchacho estaba en el techo de la casa, pero por dentro de la pieza. Miraron hacia arriba y se encontraron con una escena que desafiaba la realidad. Algo parecía estarlo jalando en dirección contraria a la gravedad. Esta fuerza lo oprimía tanto contra el techo que el muchacho no podía hablar ni respirar bien. Su mamá y su hermana vieron que se fue arrastrando hacia la puerta. Cuando estuvo cerca de la salida, algo lo jaló. Algo lo arrebató de su estado y salió expulsado hacia el patio. Afuera, era de madrugada, había oscuridad, pero de pronto una luz muy grande y muy brillante se encendió. Esta luz, como la de un potente reflector acompañada de ruidos suaves de turbinas, de un momento a otro subió y desapareció en el cielo. Te digo que pensaron que la mamá estaba loca, pero también la hija vio que a su hermano se lo llevó una nave espacial y nunca se volvió a saber más de él. De ellos, porque también su primo desapareció, pero nadie vio cuando él se fue, o cuando se lo llevaron. ¿Tienes experiencias con lugares abandonados o exploraciones urbanas? ¿Qué lugares te parecerían más aterradores para explorar? Nos escuchamos pronto con más historias. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad. Noticias de la Guardia Gracias.